Cuando hablamos de tecnología, 100 dólares no parece mucho, pero no te creerías la cantidad de cosas que puedes comprar con esa cantidad. Aquí te traigo algunas ideas de gadgets y dispositivos que puedes llevarte a casa sin llegar a las tres cifras. Si buscas una tableta no encontrarás una mejora a este precio. La Amazon Fire HD8 tiene mejor desempeño, una batería más duradera y más almacenamiento base que la versión anterior por casi la mitad de precio. Su pantalla es brillante, sus altavoces son potentes y ofrece almacenamiento expandible. Además, si tienes Amazon Prime puedes acceder a películas y música con tu suscripción. Un buen altavoz portátil es siempre una buena opción. El UE Wonderboom es compacto, de diseño divertido, completamente resistente al agua y tiene un sonido muy potente para su tamaño. Su batería es decente, es resistente a los golpes y además flota. Si esto te parece poco, puedes emparejar dos de estas bocinas para lograr un sonido más completo. Y para no dejar de lado el sonido, qué te parece un buen par de auriculares. Los audífonos Cold Candy Green suenan sorprendentemente bien para ser tan económicos. Son ligeros y cómodos y cuentan con un micrófono integrado, aunque no son tan buenos para hacer llamadas. Su diseño es atractivo, aunque no se pueden plegar fácilmente. Aún así están a la altura de otros de más precio. Una idea que nunca falla es un libro electrónico. El Paperweight de Amazon con su pantalla de gran resolución y su luz integrada es una opción ideal. Es cierto que cuesta más de 100 dólares, pero es bastante frecuente encontrarlo con descuentos y promociones, así que se merece un hueco en esta lista. Es el libro electrónico más popular de la empresa, perfecto para los amantes de la lectura que no quieren ir cargando con el peso de un libro físico. Para terminar, ¿qué tal una pulsera medidora de actividad física? La Fitbit Flex 2 es muy sencilla, pero tiene todo lo básico, es cómoda y además es muy económica. Es cierto que no tiene tantas funciones como otras competidoras y carece de pantalla y de medidor de ritmo cardíaco, pero tiene una ventaja importante. Es resistente al agua y además se puede combinar con accesorios, lo que la hace perfecta como regalo y para cumplir con los propósitos de año nuevo. Puedes ver otras guías como esta en cinet.com-es. Para Cinetren Español, soy Marta Franco.